Amigos y amigas, les saluda su amigo de siempre, Chindo, como ustedes me conocen, deseándoles una feliz navidad desde ya en esta época navideña, esperando que la pasen de lo mejor al lado de su familia, siempre disfrutando esos momentos especiales en el hogar con los nuestros, lleno de mucha felicidad. Aprovechemos el momento, aprovechemos el tiempo para estar reunidos en familia, disfrutando esos momentos felices que la vida nos permite poder compartir con los nuestros. Así también, les deseo que el próximo año que está por iniciar, venga cargado de muchas bendiciones, de mucha prosperidad para ustedes, para el futuro y el porvenir de su familia. Que sea de lo mejor, es mi mejor deseo, como su amigo de siempre, Chindo, como ustedes me conocen. Y también con todo respeto y respetando, pues, por supuesto, la libertad y el derecho de las personas. Pero también a conciencia, pues, le pido de favor a los amigos que de repente, pues, en esos días les gusta echar los traguitos, como decimos en Buen Chapín, hacer conciencia. Yo sé que ustedes son libres de hacer lo que ustedes consideren apto para ustedes, pero a veces, si se utilizan armas de fuego, se ponen en riesgo la vida de las personas, y en especial, pues, personas inocentes, como son nuestros niños, que juegan siempre en los patios de los hogares. No permitamos que una bala perdida, pues, vaya a cegar la vida de un niño feliz y convertir las fiestas de alegría en una tragedia. Se los pido con todo respeto, con todo mi cariño, a conciencia de que hagamos, pues, valorar la vida de los demás, la nuestra, la de nuestros hijos y la de nuestros vecinos, por supuesto, para que todos pasemos de verdad unas felices fiestas de fin de año. Espero en Dios que se la pasen de lo mejor, que siempre sigan luchando por sus ideales y por un mejor porvenir para sus hijos, para su familia. Dios les bendiga. Ahí estoy siempre a la orden, a través de los medios de comunicación, especialmente a través del Facebook, por medio de nuestra página oficial Marashco TV Live, y también a través de YouTube, DJ Chindo Marashco TV. Ahí estamos también en comunicación directa con ustedes y también agradeciendo, por supuesto, la oportunidad que tenemos de llegar a través de Canal 2 Marashco TV, a través de Cable Teleunión, que cubre, pues, gran parte del municipio de Chiquimula. Dios me les bendiga. Entonces, ya saben, siempre estoy a sus órdenes, su amigo de siempre, Chindo, que les desea de todo corazón y con toda mi sinceridad, felices fiestas de fin de año. Bendiciones para ustedes y los suyos. Hasta pronto, su amigo Chindo. Cuídense.